Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo, Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que en esta semana hemos sido invitados a perdonar siempre. Setenta veces siete. Y a perdonar de corazón. Por esto, el Señor nos dice que no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y el Señor nos invita a que aprendamos, yo quiero misericordia y no sacrificios. Entonces podemos decir que San Mateo es el apóstol que experimenta la misericordia de Jesús. Y por eso va a ser el apóstol de la misericordia, el evangelista de la misericordia. Aquí está la expresión del seguimiento a Cristo en ser signos vivos de la misericordia. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Alegremosnos. Jesús ha venido por ti y por mí, porque somos pecadores, somos enfermos. Este es el mensaje del Señor que debe resonar en toda la tierra. La misericordia. Podemos decir entonces que seamos prisioneros de la causa del Señor. Prisioneros de la misericordia. Llevemos una vida digna de este llamamiento que hemos recibido y así construyamos el cuerpo de Cristo. Aceptemos el paso de Jesús por nuestra vida. Ese Jesús que nos mira. Nos mira con su corazón y nos mira a nuestro corazón y nos dice, Sígueme como Mateo. Él se levantó y lo siguió. Levantémonos también nosotros de nuestras mesas de impuestos, de esos intereses personales que tenemos. Rompamos nuestro viejo yo y construyamos un hombre nuevo. Un hombre nuevo en el seguimiento a Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Si nos abandonamos del todo, el Señor va a llevar a cabo en este abismo de miseria la obra de su amor. Por tanto, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, lo que tú quieras, eso es lo único que queremos y deseamos. Y hoy queremos, como Mateo, descubrir tu mirada, escuchar esa voz que nos dice, sígueme. Y hoy, como Mateo, queremos levantarnos de nuestras mesas de impuestos y queremos seguirte. Por esto, Señor, aquí estamos, como Mateo, para seguirte. Un abrazo y feliz día del paso del Señor por nuestras vidas. El Señor nos mira y nos llama. ¡Gracias! ¡Gracias!